Y hablábamos en el bloque anterior de la situación de la violencia y las extorsiones que afectan a los guatemaltecos. En el día con día, esta balacera que se registró en la zona 1 y que terminó con la muerte de un mototaxista ha generado comentarios en las redes sociales. Andrea Domínguez, adelante. Así es, y han sido diversos los comentarios en torno a esta lamentable noticia, en lo cual otro guatemalteco es asesinado. Por ello, la mayoría de los guatemaltecos demandan la pena de muerte. Juan Antonio Palacios escribe, ¿Hasta cuándo, Guatemala? ¿Dónde están los buenos? ¿Cuántas muertes más? Es momento de actuar juntos. Podemos. Juntos lo lograremos. Laura Díaz también escribe, en nuestro país no hay seguridad para la población. Predominan los asesinatos, extorsionistas y no hay ley para ellos. Pero sí hay ministro de la defensa, pero para favorecer a los sicarios, mareros y asesinos. Nuestra usuaria, Emma Molinedo, también señala, muchos nos preguntamos, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todos, sí, que nadie nos quedemos en casa y salgamos los fines de semana a manifestar y pedir la pena de muerte. Pero seguimos sentados en una silla o acostados en una cama, solo leyendo las noticias y lamentándonos de tanta muerte. Hay que presionar. Nuestro usuario Armando Pérez también señala, ¿Por qué no entienden los diputados que urge la pena de muerte para los delincuentes que de hecho tienen más derechos que los que en defensa propia defienden su vida y a veces incluso a su familia? Finalizamos con el comentario de Moniquita, quien señala, ya no podemos, es lamentable ver el poder que tienen los delincuentes en la calle o en las prisiones, hacen lo que quieren, protegen a un señor que en nuestro camino no nos encontremos con alguno de ellos. Para ver todos los detalles de este lamentable asesinato, lo invitamos a que usted visite nuestro portal whatevision.com y recuerde que usted puede estar atento de toda esta información también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como whatevision y en Twitter arroba whatevision-tv. Fue un gusto acompañarlos, los dejo con más información. Y el abogado defensor del exsecretario Carlos Rodas solicitó separar del proceso Hogar Seguro a la Asociación Mujeres Transformando el Mundo y al Grupo de Apoyo Mutuo GAM. El exsecretario de Bienestar Social Carlos Rodas ha solicitado separar de este proceso a la Asociación Mujeres Transformando el Mundo y al GAM en el caso de la asociación porque el viernes presentaron una querella contra los tres exfuncionarios que también conoce el juez cuarto. A criterio del defensor de Carlos Rodas considera que la Asociación Mujeres Transformando el Mundo no son agraviados ni tampoco el Grupo de Apoyo Mutuo. El juez rechazó la solicitud e indicó que no es el momento procesal para realizar esta acción. Los defensores de Samuel Morales, José Manuel Morales y Mario Orellana presentaron un amparo en contra de la Sala Tercera pues piden que se respete el debido proceso y señalaron que la Sala conoció una apelación del Ministerio Público en donde corrige la resolución del juzgado sexto a cargo de la jueza Silvia de León e indicaron que no se eleve todo el expediente del proceso pues ya se conoció la apelación por lo que se resolvió enviar a juicio a Samuel Morales por lavado de dinero y también a Mario Orellana por fraude. Y en temas políticos, el partido Corazón Nueva Nación espera que el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral revoque la cancelación de dicha organización política al afirmar que el registrador de ciudadanos remitió una resolución de manera muy escueta. Carolina Leberón, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Y el partido Corazón Nueva Nación se niega a desaparecer luego de que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ordenara la cancelación del mismo por el hallazgo de 1.8 millones de quetzales de financiamiento anónimo. De acuerdo al partido, presentaron una apelación en contra de dicha resolución ante el Pleno de Magistrados ya que el registrador no habría hecho un análisis profundo para emitir la resolución. Él hizo una resolución a través de comentarios, lo consideramos nosotros, y pareciera que no hizo el análisis adecuado en la avaliación de los documentos que presentamos. Por otra situación, acudimos a eso para que los magistrados puedan conocer a fondo y, bueno, corregir esta situación que se dio en ese momento. Obviamente, desde el momento que nosotros presentamos los documentos, ya no es un financiamiento anónimo como yo lo llamaba. Sin embargo, esto es originado no de parte de la auditoría de nosotros, como tampoco de nuestras situaciones contables, sino es originado de una empresa que contrató el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones de 2015, llamada Monitec, que es la encargada de monitorear medios. CNN en la segunda vuelta electoral del 2015 apoyó la candidatura de Manuel Valdizón y señala que hasta ese momento se terminó la relación con el partido también desaparecido líder. Ahora esperan que en esta semana el Pleno de Magistrados emita una resolución que revierta la resolución del Registro de Ciudadanos. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Marvin Pérez. Y en el Congreso de la República, los posibles cambios a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado deben hacerse de manera mesurada y no apresurada, afirma la diputada Ninet Montenegro, por las consecuencias que podría tener una mala decisión. Dulce Rivera nos amplía este informe. Adelante, Dulce, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Según la diputada Ninet Montenegro, el Ejecutivo estará enviando próximamente una nueva iniciativa de ley para reformar la Ley de Contrataciones del Estado. Esto porque ellos fueron invitados a participar de una mesa de trabajo y en el cual se estaría proponiendo varios puntos. En este sentido, la congresista asegura que no es necesario reformar esta ley para poder ejecutar los recursos y que si se da algún cambio debería ir más enfocado en el tema de la compra de medicamentos y así también unificar varias iniciativas de ley para que puedan también beneficiarse los ministros. La propuesta de acortar los plazos habría que ver que no colusione con el CAFTA TLC en el artículo 5. ...una vez más para hacer en todo caso una nueva ley para el futuro, pero no se quite lo avanzado. Y en todo caso también necesitamos una ley específica para medicamentos porque la ley de contrataciones fue hecha y dirigida para obra gris. Según Niden Montenegro, el Ministerio de Comunicaciones en los últimos días ha empezado a licitar y cotizar. Por ello asegura que sí es viable la ejecución de los recursos a través de la ley de contrataciones. Por una Guatemala en paz, Andulce Rivera y David López. Y el diputado Juan Ramón Lau del partido Todos presentó una iniciativa de ley para la creación del código notarial. Según el congresista, esto beneficiaría a los guatemaltecos para tener mayor certeza de los trámites notariales. Entre la propuesta se incluyen las prohibiciones y procesos que se deben seguir para los trámites que se realicen. Además, el diputado afirma que solicitará la opinión al respecto de esta iniciativa de ley para la creación del código notarial al Colegio de Abogados. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos se encuentra en las calles recibiendo denuncias y orientación en relación a las instituciones responsables de dar cuenta del tema de la vulnerabilidad de los derechos humanos. Suseli Contreras, adelante. Así es, y es de esta manera que a través de actividades lúdicas los defensores de la Procuraduría de los Derechos Humanos han salido a las calles y precisamente se han instalado kioscos para poder brindar información a todos los guatemaltecos relacionados con los derechos humanos, precisamente para defender a los migrantes, a la niñez y adolescencia, a los adultos y sobre todo también los delitos más comunes que se cometen en el país. Sí, básicamente es para poder acercar el conocimiento a las personas relacionado a los derechos de cada segmento poblacional, aunque los derechos son de forma integral, sin embargo, hay algunas agresiones particulares que se dan en relación a la niñez, por ejemplo, la violencia que se ejerce contra ella, en relación a las mujeres, la falta de equidad que hay lamentablemente en la ciudadanía, en los puestos de trabajo, en todos los ámbitos, por ejemplo, las personas con discapacidad, la falta de accesibilidad que hay, que muchas veces se les cometen, digamos, agresiones contra ellos, al igual que las personas mayores que en esta oportunidad también nos están acompañando, que muchas veces y lamentablemente las personas o los ciudadanos no les toman en cuenta, les agreden muchas veces también, y en esta oportunidad básicamente la idea es dar a conocer esos derechos, pero también poder hacer o transmitirle a la ciudadanía que es responsabilidad de todos y de todas, también respetar los derechos de todas las personas. Lo más destacado en esta actividad ha sido la difusión del delito de trata de personas, actualmente Guatemala se encuentra en el nivel de vigilancia número 2, el año pasado se reportaron 596 casos. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Y un paramédico en Valparaíso, Chile, es investigado luego de que golpeara de una patada en el vientre a su esposa embarazada. La mujer con tres meses de gestación sufre los maltratos de este paramédico, y la violencia fue captada por una cámara de vigilancia. El paramédico fue detenido y entregado a la policía chilena, conocida como los carabineros. El paramédico jalonea del pelo a la mujer y discute con ella, luego desaparecen de pantalla y al regresar la mujer toma las maletas. Y en unos 45 segundos de esta pelea, se observa claramente cuando el hombre le golpea el vientre. Fue identificado como Sebastián Herrera Gómez, de 30 años, empleado de la Municipalidad de Viña del Mar. Y la familia del agresor ha salido en su defensa tras el violento incidente, pero la municipalidad afirma que se le ha iniciado un proceso y fue suspendido del cargo. Se le redujo en un 50% el salario mientras se realiza la investigación. ¡Gracias!